Tras el destape de la anda del desfalco de 21 millones de pesos, es Lili Aragón quien fue secretaria del sindicato quien expresó si existe o no tal desvío de dinero. No existe, perdóname, para desatar se hace una denuncia, después se ratifica. Esto es de lo que están llenas las delegaciones. No, no es muy grave. ¿Por qué no muestran? Y que se desate una averiguación previa. Toda acusación en este país, si no se desarrolla a través de una averiguación previa, no existe. Ustedes pregunten, ¿dónde están esos 27 millones de pesos? Nosotros nos preguntamos, porque hasta que nosotros dejamos eso... Pero usted no tenía conocimiento en el momento que usted precisamente también fue secretaria, hubo conocimiento de desfalco. Pero en absoluto, yo tenía como asistente constante los informes y por supuesto, no había ningún desfalco, no dejábamos de pagar las cuentas del sanatorio, no teníamos ningún problema. Cuando yo salí, dejé una auditoría, me hicieron una auditoría. ¿En su momento usted también se le inculpó por un desfalco precisamente y había un proceso por ahí? No, en absoluto, nunca hubo. Jamás hubo un desfalco. Hubo una pretensión de demostrar que una propiedad que se había vendido, se había vendido en tanto y se había vendido en lo otro. Yo llevé la documentación desde Guadalajara. No hubo delito que perseguí, por lo tanto, prescribió el asunto. Sin embargo, la actriz confesó que ella y algunas compañeras fueron agredidas por sus mismos compañeros. La del 28 de enero, por ejemplo, insultaron, empujaron a Edith González. Bueno, Edith quiso un gran esfuerzo, que es una mujer que está enferma. ¿Denuncia, señora, por esta salida? Sí, yo tengo ya una denuncia por esta falta de respeto. ¿Denganle más atriz? No, en contra de, directamente en contra de ella. Por último, Lili Aragón se le fue a la yugulara Vanessa Bauche y le mandó un mensaje a lo que ellos dicen llamar, son los contrarios. La señorita Bauche nunca había ido a una asamblea. Fue a incendiar, a denostar, a ofender, a gritar, como es su costumbre. Yo he estado presente cuando la han bajado de los aviones por faltarle al respeto a las aeromosas. Lo único que le recomendaría a Daniel, que es una persona, pues, bien intencionada, o a los otros que salen en las películas que se hacen ahora. Yo lo que les pediría es, ¿por qué no hablamos como personas? Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.